Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos Transvans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Blood de la línea Power of the Primes Y pues este es un Terracon, es un combiner para que... Y este pues este... Si mal no recuerdo es uno de los brazos de Abominus Y pues aquí lo tenemos Este, no me esperaba, la verdad yo no me esperaba que fueran a sacar este combiner No es... no lo conozco yo mucho Este, yo esas series en su tiempo me las brinqué Este, no fue a propósito Pero no me esperaba que fueran a salir y miren nomás Este, nos trajeron estos cinco Terracons para nosotros Tener ese combiner tan querido por muchos Pues bueno, pues ahí lo tenemos Este, en este modo bestia o monstruo Que se ve muy simpático Parece como un... una especie de gorila, no lo sé Pues ahí lo tenemos Ahí tenemos en esta parte de aquí un aditamento para sostener su arma Muy bonito Ahí podemos apreciar los... el esquema de colores Este, y los detalles aquí en pintura en esta parte, ¿no? Ahí se le ve lo que es un ojo Me... se me figura mucho a Locknut La forma de la cara aquí de esta bestia Bueno, este... no voy a mostrar... no voy a mostrar su modo brazo o su modo pierna Únicamente voy a... a transformarlo de bestia a robot y ya Pues ahí lo tenemos Para transformarlo es sumamente sencillo Eh... para empezar... esto es algo que me gustó Las... las este... tenazas, por decirlo así Con el hecho de solamente doblar esto de aquí ya Tenemos el... la mano del robot Y... unas garras acá tipo Wolverine, ¿no? Y pues está muy bien Este... bastante versátil las... las manos Bueno, eh... de aquí atrás Eh... vamos a separar esto de aquí Llevamos esto hacia abajo Y lo que son estas piernas Pues las vamos aquí a... A acomodar Más o menos así Ahí hay un poste con el que lo vamos a fijar Esto lo llevamos hacia atrás Separamos Y... esta cosa de aquí La vamos a llevar... Hacia atrás Más o menos así Ahí está Y listo Ya tengo... ah no Aquí los brazos hay que subirlos Ahora sí, listo Ahí lo tenemos ya transformado a Blood Y pues se ve muy bien, eh amigos Vamos a ponerle el arma aquí Trae su... su aditamento de... de combiner Que es el... el agarra a mano Agarra a mano El pie... pie No, estos no son pies Ahí El chiste es que... Nunca podemos... Ah, el terco del trooper Ahí está Bueno Pues ya sabemos que podemos este... Y a este no, fíjense Ah no, ahí está Se supone que... Podemos hacer esto Meterlo Y ya tenemos ahí una... Un invento de Hasbro Que no le veo este... Valor agregado de juego a esto Pero bueno Ya lo hicieron Y pues ahí... ahí lo tenemos, ¿no? Bueno Vamos a subir el pecho aquí Pues ahí está amigos Articulaciones Pues puede girar los brazos completamente La antebrazo viene en un bow joint La cabeza la puede girar completamente Eh... Las piernas pues... Tiene muy buen rango de movimiento Puede girar para todos lados Subir y bajar Y... Eh... Sí También tiene articulación en la cintura Que pues es parte de la transformación De lo que sería... Eh... Brazo Por eso es que viene esa pieza así Y pues ahí está amigos Este... Muy bonita figura Clase de lujo Ahí tenemos a Tailgate Del video anterior O... No sé cuál de los dos videos Vaya a salir primero Pero... Ahí está, ¿no? Ese es el tamaño de Blood Bueno Este... Pues consíganselo Para que... Para que armen a su... A Vóminus Bueno... Pues... Eso es todo por el momento Y... Ya nada más vamos a darle un... Último acercamiento Para que lo vean ahí en detalle Muy bonito La verdad es que... Se aventaron un 10 Con este... Con este diseño Este... Bueno pues... Esto es todo por el momento amigas Yo soy Trooper Y este es Blood De la línea Power of the Primes Este... Nos vemos en el próximo video Cuídense Chao